Bienvenidos a quienes nos están viendo por las redes y quienes lo van a ver posteriormente en YouTube. Estamos aquí porque hoy es el bautizo o la inauguración de mi libro de Química del Pastor después de tanto tiempo. Voy a tratar de hacer un resumen corto de cómo se presentó este proyecto que está saliendo a la venta el día de hoy de manera online y también en físico bastadura. Este proyecto me tomó 10 años realizarlo. No fue un proyecto sencillo y quisiera comenzar diciendo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Una cosa fue llevando a la otra y hoy estamos aquí. Ustedes saben que hace mucho tiempo yo comencé con esto de bioquímica, a dar clases, a dar preparadurías, a ayudar a las personas y creé mi propio curso de bioquímica. Hace, puede ser unos, no sé, 10 años y algunos meses. Mi mamá me dio la idea de escribir un libro de bioquímica y para ser franco, en el momento me pareció una locura. Me pareció algo supremamente difícil y complicado con el tiempo. Y bueno, han pasado 10 años y estamos aquí el día de hoy. Como ustedes sabrán, yo me encuentro en el exilio y este evento estaba resumido a ser online, también por condiciones del COVID y de la pandemia. Estoy aquí con mi familia. Quiero agradecer a mi mamá, mi papá, a mi esposa, a mi hermana, a su prometido por asistir a este evento. Yo comencé haciendo este libro, haciendo algunos capítulos de ciertos temas específicos basados en una necesidad universitaria en el que en algún tramo del año universitario en odontología se necesitaba ver mucho contenido en muy poco tiempo, en un tiempo muy resumido. Esto nos llevó a que el tiempo no diera para dar todas las clases. Por lo que yo decidí entonces, aconsejado por mi mamá, porque me parecía también bastante lógico, hice una guía azul clásica. Para los que están en YouTube van a ver una imagen que voy a agregar yo. Lastimosamente no tengo un ejemplar ni una copia. Esa guía azul comenzó a venderse a los estudiantes. Voy a ser honesto, fue para mí más un dolor de cabeza que digamos que una ganancia, porque había que sacar muchas copias, eran demasiadas guías las que se vendían. A veces una hoja tenía una mala impresión o algo como eso, porque se sacaban en sitios de fotocopia. Pero el objetivo mío con esa guía era sacar adelante el curso en ese segundo lapso del año universitario y poder completar con el curso y que los estudiantes pues aprobaran la asignatura satisfactoriamente. Ese era el objetivo. Posteriormente entonces fui agregando más capítulos, más capítulos, más capítulos, hasta que finalmente tomó forma como un libro ya en el año 2014. Realizar un proyecto tan grande y tan ambicioso como este no es sencillo, por lo que verán como más tiempo, de más revisión. Y también contando con que soy un poco perfeccionista, pasé demasiado tiempo. En el año 2019 ya estaba el libro completamente hecho, sin embargo estuve haciendo correcciones y correcciones y correcciones y agregando contenido y quitando contenido hasta que estoy aquí el día de hoy presentando un proyecto por el que estoy feliz. Estoy contento porque me ha tomado horas de trabajo y de tiempo y de dedicación. El libro además es completamente interactivo. Es algo que ustedes nunca han visto. Supongamos que usted está estudiando la ATP sintasa. La ATP sintasa es una turbina molecular. Esa turbina molecular, usted lee, lee, lee el complejo F0, F0, F1, cómo trasloca los protones, pero sigue sin haber algo que usted no entiende. Entonces, hoy por hoy todo el mundo tiene un teléfono interactivo. Aquí hay un barcode. Usted va a escanear el barcode, le abre y automáticamente va a abrirle un video de YouTube desde donde usted puede. Químico. Gracias a un rotor ubicado en la membrana. Parece que los protones fluyen a través de una entrada abierta a un lado de la membrana y se unen a las subunidades del rotor. Dentro de la membrana únicamente pueden... Es algo completamente nuevo. Estoy seguro que es el único libro de bioquímica en el planeta Tierra que es así de interactivo y posiblemente sea uno de los primeros libros más interactivos en el planeta, de cualquier tópico. Las autoevaluaciones del libro también son interactivas. Hay exámenes en línea. Puedes corregir, ver las respuestas en vivo y obtener tu puntaje al finalizar cada autoevaluación de cada tema. Acércate para mostrarte. Por ejemplo, este es el tema de metabolismo de lípidos. El tema culmina en la síntesis del colesterol y empieza la autoevaluación. Tienes un barcode con tu teléfono celular, escaneas el barcode y te abre directamente un examen en línea que puedes ir presentando para seleccionar opciones. Y aquí están las preguntas de la autoevaluación. Usualmente te va a salir un anuncio porque no estás registrado. Cuando te registras en el sistema, no te sale ningún tipo de publicidad, pero aquí están las preguntas. Entonces aquí dice con respecto a la lipasa pancrática, diga lo que sea. Entonces tú seleccionas cualquiera de las opciones, das siguiente y vas marcando. Y al finalizar el examen te dice dónde cometiste el error, si está correcta la respuesta y te autocorrige. Aquí dice las hormonas gastrina, secretina, colexistoquinina, intervienen en el metabolismo ácido graso, verdadero o falso. Vas respondiendo tus preguntas y al final obtienes tu respuestas y te dice enviar todas las respuestas. Puedes repetir el examen tantas veces como gustes. ¿Por qué? Porque este libro te permite al estudiar y al leer te proporciona un contenido audiovisual. En el posterior de este live yo voy a mostrar a qué me estoy refiriendo. Estoy muy agradecido entonces y voy a proceder a bautizar este libro en nombre de Dios. Agradecido también por su bondad y por todas las cosas que me ha proporcionado en estos últimos años y bendecido en la realidad. Entonces voy a proceder a hacer el bautizo de mi libro y le voy a pedir a mi esposa que venga por acá. Que me sostenga el libro. A mi hermana que me traiga por favor el champán. Esto es pequeñito. Levantamos un poquitito más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias entonces. Estamos aquí reunidos fentejando esta meta alcanzada de mi hijo. Orgullosa, feliz de ver esto que Dios me lo está permitiendo ver y disfrutar con mi familia. Hijo, Dios te bendiga. Dios bendiga todo este proyecto. Que sea de bendición para todos los estudiantes, los futuros profesionales en el mundo entero. Que puedan conocer de la bioquímica y de todo este mundo tan lindo que les presenta a mi hijo con su metodología. Dios los bendiga. Gracias. Salud. Salud. Salud.